Música Muy buenas a todos Perdón por el retraso en empezar a hablar Pero es que estaba ajustando ahí para ponerme el número Y poder verlo ahí, lo de la grabación Así que muy buenas a todos, bienvenidos al último día del verano Hoy haremos el evento del De las De las, me acordaré De las Medusas de luz de luna que le llaman En el jueguecillo este Y vamos a intentar dar los regalitos Que podamos hoy Abigail, Lía A Maru que le gustaba, ya no me acuerdo Creo que también las, estas no Y Penny Penny si que le gustaban las amatistas Igual que a Creo que a Maru le gustaban los diamantes Lo cual ahí tenemos, necesitaríamos un El quesete No sé si se dejé alguno hecho O tenemos alguno haciéndose Tenemos uno hecho Así que nos vamos a contentar con este Y nos vamos a echar estos encima Y intentaremos, mira También tenemos más diamantes Que nos viene genial Este es el último día de cosecha Y mañana lo tendremos que dedicar El siguiente día O sea mañana Lo vamos a tener que dedicar A tope a A hacer A plantar A plantar mucho Cuanto Muchísimo Porque la verdad es que tenemos que plantar muchísimo Vale Me recuerda lo del evento de esta noche Vamos a hablar con Jali A ver si dice algo del evento de esta noche Hola Kari Good morning Did you live Si Perfecto Ah no No dice nada del evento Hola pequeñajo Espérate que no te Ahí he estado Estás bien ¿no? Me alegro Vale pues Voy a ver otra cosa Que es Voy a visitar el El invernadero Que no sé como va Y en cuanto visite el invernadero Con lo que sea Vamos directamente A A ver A Jali A Abigail Y toda esta gente Oh my god Me parece genial Creo que ya habían salido hace unos días Pero como no le he hecho mucho caso al invernadero Ni me he enterado Y además es que estoy seguro De que ha pasado algo así Lo bueno que tiene es que ya no solo han salido las Las ancient fruit Que usábamos siempre Sino que ya han salido nuevas Lo cual me parece Muy Pero que muy Bien Porque Vamos a ir Mucho más rápido A la hora de hacer semillas Para la próxima producción Lo pronto Vamos a recoger Todas las star fruits Para poner las lapas ricas Todas las que podamos Claro Esta vez creo que me voy a esperar Vale Y antes de hacer nada A ver Tengo Tengo poco tiempo La verdad Ahora que lo pienso Tengo poco tiempo Me refiero porque quería Bueno Siempre poder ir más tarde Al desierto Comprar semillas Tampoco pasa nada Estaba pensando yo Voy a hacer primero Las semillas de ancient fruit Vale Para intentar Plagar esto lo antes posible De ancient fruit Por todos lados A ver Tenemos Tenemos bastantes Tenemos bastantes Y eso me gusta Vamos a preparar Estas Aunque podría poner ya Bueno Ahora después lo hacemos En un momento Venga va hombre Aunque espérate Tenemos ya semillas de ancient fruit Ahora que me acuerdo Míralo Míralo O sea podría Tengo ya once Que puedo plantar Perfectamente Veréis Vale Y si ahora lo pones Donde tienes que ponerlo Muchísimo mejor Gracias ¿Veis? Aquí se ha puesto Sí Sí se ha puesto Y digo Si no se pone ahí Es que lo reviento Vale Seguimos recogiendo Esto aquí Y esa última Se ha puesto ahí Pues porque la he querido Y ya está Vamos a seguir Pon esta aquí Esta ahí Y ya está Completamos esta zona Y seguimos ampliando Y cada vez como vamos a tener Menos zona Para plantar Tampoco es algo Que vayamos a notar mucho Si a priori Venga va Nos han salido Cinco eh Nada más y nada menos Me cago en todo Siempre se ha quedado Una así En plantas La verdad es que Estar fruit Para la siguiente Revesa Vamos a tener Más bien pocas Es muy posible A la Claro que sí Es muy posible Que para la siguiente Ya tengamos que poner Alguna sanción fruit De hecho nos sobran Semillas Yo creo Prácticamente seguro Pero ya tendremos que poner Alguna sanción fruit En las barricas Estoy prácticamente seguro Vamos a seguir En el orden que íbamos Tengo Me queda una más Y ya terminamos Vale Pues Con esto Ponemos las últimas cuatro Ahora lo que nos dé Ponemos las Las Ponemos las Star fruits En su sitio Vamos dentro De las barricas Guardamos el resto ¿Por qué? Me cago en Justo donde no quería Ponerla ¿Ves? Ahora me falta una Aquí arriba Me cago en la leche Me cago Ah Da igual Anyway Vale Pues vamos a venirnos Para acá abajo Vamos a poner Todas las que podamos En las barricas Que esté todo esto Funcionando Y poco más Son las once ya Penny Se me ha escapado Abigail Igual también Penny se me ha escapado Seguro Abigail lo mismo También Eh Lía Lía Si me doy caña Igual hasta la pillo Pero Penny Se ha escapado ya Y me va a tocar Buscarla Bueno De todas maneras El evento es por la noche Así que Las puedo buscar Tengo todo el día Para buscarlas Y hacer Joder Hemos puesto un huevo Vale No vamos a venderlas Todavía Vamos a guardarlas aquí Porque luego nos faltarán Porque tenemos 49 Con 17 Hemos puesto como 32 ¿Puede ser? No me fallan los cálculos 32 ¿Puede ser? 32 ¿Sabes? Que son bastante Ah No 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 Espera 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 Ahora que me acuerdo Ahora que me acuerdo Tenemos que coger 9 más Para ponerlas en casa Que en casa también tenemos barricas A ver que te has creído tú ¿Cómo? Pues sí, sí Tenemos barricas ¿Cómo? Que sí, que sí Que tenemos barricas En casa tenemos Sí, sí, sí Así que vamos a ver Si ahora localizamos a estas muchachas Por ahí Parecemos unos pervertidillos Ahí persiguiendo muchachas Por la calle Por el pueblo A todas las solteras del pueblo Que no te la comas Por ahí dentro, coño Estamos persiguiendo A todas las solteras del pueblo Muchachos Sí Pues no pienso volver Ya para atrás A ver Sí voy a volver Porque voy a coger el caballete Vamos más rápido No por otra cosa Venga, terminad Que os coja todas de una Y os pongo otra vez Todas en marcha Vámonos A ver A quién encontramos Primero A ver Abigail Y Penny Son amatistas Maru son diamantes Y Lía son los quesetes A ver Eh ¿Por un caso Al Maru estará de enfermera hoy? No O sea que debería estar Con su padre arriba Debería Vamos a mirar primero En A ver Abigail ¿Dónde puedes haberte metido? En tu caso no estará ya Estás sola Estás una piraya por ahí ¿Cierto? A tu padre Vas a aguantarlo tú Uh, cuánta gente Uh, mucha gente Por aquí veo No sé No sé qué hacen Los tres por ahí dentro No sé Esta es La otra chica ¿No? Jodie No es Penny Siempre me confundo Entre Jodie y Penny No sé por qué Se traen un aire Pero realmente Es que no son iguales Pero yo No sé Me confundo siempre Abigail Abigail Algunos días Se va por aquí arriba A ver si la pillara por ahí La viera al menos Eh, ¿Quién está ahí? Ese es Penny ¿No? Oh, Penny So, do you like to decorate your farmhouse? No especialmente me gusta decorarla Pero bueno Para tú Ala, una peluzo Que le estoy dando a Matistas Y creo que es que le gustaban O sea, creo O sea, es lo mismo, ¿no, eh? Y estoy aquí todo con Funcio Vale Pues vamos a ver si Maru Debería estar aquí dentro Hi Está tu hija ¿Puedo entrar? Uh, ¿cómo puedo entrar? ¿Y esto a dónde da? Ah, vale Ja Ah, vale Esta es la habitación de Maru ¿Y esto? Space poster Pues no la veo por ningún lado Nanin, 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 nanin Pues no sé dónde está la Maru Chachos Siempre en medio No sé, la gente Te ve andando Y no eres capaz de Es el pasillo estrecho Y es tu casa O sea, no lo vamos a negar Pero Chachos Te puedes ladear un poquito Que pasamos los dos Yo también me ladeo Y pasamos los dos Y punto No, se queda dentro del medio Y encima Hace así como una vibración En plan de No puedo No puedo atravesarte Tu hitbox no me lo permite Pues claro que no No sé No sé Yo es que esta gente Son de un raro Estas personas Así que No sé dónde puede estar Maru A Peri la hemos encontrado De coña La verdad Maru ¿Dónde puede estar Maru? Esta está debajo de un árbol Aquí Tomando el aire Dimitrius ¿Dónde está tu hija Compañero? No A mi hija No la busques No la busques Que no quiero No te quiero como yerno No Si no me vas a tener como yerno Si lo único que quiero Son los eventos del juego Tranquilo Oh Maru Te encontré I got it Eh Tú eras Diamantacos Eh Que joder Joder con el caballito Eh Venga va Hagámoslo así Toma Un diamante Hala Una bruto A ver Hala Nos falta Abigail Que se nos ha perdido Nos falta Abigail Y Lía 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 va a ser difícil Encontrarla Si no la pillamos Entrando No sé Me había parecido Ver algo así Moradillo Moviéndose Hola Maru Hasta luego Ya va a ser complicado Pillarla Complicate Complicate Ah Está en casa No me cachis En la más saladita Ah La veré por aquí Me molaría encontrarlas A todas Antes de que Empiece el evento Así me aprendo un poco Por donde andan cada una O por donde suelen andar Hombre Tendrá algo interesante Para variar esta mujer A ver Pues Para variar No Así que Nada Hasta luego Una bruto Hombre Abigail I got it Estaba buscando a Lía Pero mira Esto también me vale Me voy a darte un regalo Vámonos A ver si encuentro a Lía Que va a ser que no Madre mía Esto sí que está salvajado Decíamos de mi granja Pero esto anda Que está bonito Por los cojones Ay Quiero volver a Lía A su casa Yo creo que volvía Sobre las 5 Las 6 Las 7 Algo así Puede ser que vuelva Ya está bloqueado Me cago en tal No me creo Que ya esté bloqueado Pero si no ha vuelto Seguro yo creo Es que en verdad Se bloquea Esta tía Se bloquea a las 7 Aaaaaa Déjame entrar ¿Por qué? Te toco la puerta Me abres Te doy el queso Y me voy Si no necesito Entrar a tu casa Puedes estar en pelotica Solo abrime así Un poquito la puerta Mira toma Un queso Este para ti Y me pino Ya está Me dices que muchísimas gracias Y punto Nada pues Lía Y tenemos 3 corazones Con ella Ya pudimos darle el bucket Interesante La cosa es que yo creo Que Lía No vuelve tan temprano A su casa Creo Por lo que recuerdo Haber visto En En la wikia Pero es que Tampoco la veo pasar Entonces ¿Qué hacemos? Y si pudiese Darle Los regalos En los eventos De ahora La pasaba por aquí De toma Un queso Y punto Ya está Si no tiene más Oh Estamos acabando ya Con el Con el cobre Oh my god Es que Me pondría a limpiar Algo la zona esta Pero es que ¿Veis? Me quedo fuera del rango De visión Y lo bastante Para que me quede Fuera del rango De visión Para que pase ella Yo creo Que no ha vuelto aún Creo Juraría que no ha vuelto aún Que lo mismo Si que ha vuelto ella Y no la he visto Como iba por ahí De pasar nada Con el caballo No me he enterado Tampoco me extrañaría No me he enterado El evento Empieza a las 10 Si a las 10 No ha venido Nos vamos al evento Hacemos el evento Abigail se va Yo creo Me resulta curioso Que nadie Mira ¿Veis? Ella está en la oscuridad Y de repente Llego yo Y le doy luz Y nadie se mosquea Todo el mundo No sé Yo de repente Veo a una persona Que voy a ir dando luz Por el suelo Desde un anillo Y digo Vale Mantén las distancias Conmigo Que no sé No sé Si maravillarme O tenerte miedo No me queda claro La cantidad Brutal de luz Irradiada Alrededor mía No te creas Tú que no Vale Pues nada El evento Ha empezado Así que nada Toma por saco No sé dónde Estaría Y no sé Cómo encontrarla Este colega Que hace aquí Por las noches ¿Qué pasa compañero? No sé Qué hacer Conmigo Ahora que Estoy vuelvo Estoy acostumbrado A tener Más estructuras En mi día A este tío Tengo que Quiero hacer los eventos Con este tío Porque está jodido A ver si le podemos ayudar De alguna manera Lo voy a mirar luego A ver si hay alguna manera De ayudarle Porque este tío Realmente está jodido Pero Ese flashazo Espero que no se haya grabado Porque no me ha molado nada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lía Hola princesa ¿Dónde estás Lía? He tocado lo mirando Para un lado Parece que está enfadado solo Yo siempre lo digo Pero es que parece que está enfadado De verdad A ver Está Lía por aquí Para que le eche la bronca No Me cago Pero no, no Si quiero ir Echar la bronca Quiero mirar a los ojos Y decirle ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Dónde estabas? ¿Dónde te habías metido? Y si no quería darte un regalo Y ya está Y no eres capaz De abrirme la puerta Nina ¿Dónde está? Mira como El Sebastián se va a su bola Dios Ni está aquí ¿En serio? Ah mira Aquí estás Hija de tu madre ¿Qué Lía? ¿Dónde coño te has metido? ¿Eh? ¿Qué hacías por ahí? Que solo quería darte un regalo ¿Tanto te costaba abrirme la puerta? Que, 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 que Que poca vergüenza Ya me pensaré si mañana voy Ahora Hasta luego Tontería más grande En fin No sé Es que hoy me he puesto a levant A grabar muy temprano Estoy prácticamente recién levantado Me he hecho un café Que por cierto Ni me lo he traído Para bebérmelo Ni nada Madre mía Era muy hermoso Me lo he dejado allí en la cocina Me he hecho un café Hace un ratito Y me he puesto a grabar Y ya está Y yo creo que por las mañanas Desvarío más de lo normal ¡Hola! Pues mira Mientras Mientras se quieren aquí Vienen las gelatinas Y toda la pesca Voy a ir un momentito A A por el café Mientras veis el evento Que como no lo habéis visto nunca No lo habéis visto como esta Es la cuarta vez por ejemplo Así que nada Ahora con el evento os dejo Y voy a por el café Que sí, que sí Tírale Sí, sí Suelta ya la barquita Para traer a las A las medusillas Del amor Voy mientras ya por el Cafelito No lo estoy viendo Pero solo con la música Sé que Oh, qué bonito Oh, qué bonito Sigue estando la rara Esa que se nos pone Adelante nuestra Coño Estoy con Halley ¿Cómo? O es que estaba Todos estos años Atrás con Halley No, Halley Antes se quedaba Allá al lado En su sitio Ahora está conmigo ¡Qué guay! Míralo Ahí viene otra vez La cosa esa ¿Qué cojones es eso? Es una flor Parece una flor No una gelatina Yo quiero saber ¿Qué es eso? ¿Por qué nadie me dice Nunca que es eso? ¿Os pasa a todos? Por lo menos Decidme De los que habéis jugado ¿Os pasa también a vosotros? ¿Os habéis fijado? Si os pasa también a vosotros O es solo yo Porque sí O sale otro bicho De otra manera distinta No, no lo sé No lo entiendo No me entraméis la cabeza Pero ha sido muy bonito Es la primera Creo que Voy a revisar los vídeos Del año pasado Pero creo que el año pasado Estando ya casados con Halley No nos pasó esto Creo Diría yo No quiero recordar Que Halley se pusiera Al lado nuestro De hecho Pero voy a mirarlo Me ha sido Súper curioso La verdad También tendría que mirar Si el primer año También apareció esa Creo que sí Desde el año 1 Apareció esa Esa medusa rara Que parece una flor Más que una medusa Que ha causado daño Sí Espérate Que tengo que comprar Nada más y nada menos Que 1500 de cranberries Toma ya Hola cariño No te gusta El otoño Me han dicho Que no te gusta Pero nada ¿Qué pasa compi? ¿Estás cuidando De tu hermanita? Claro que sí Eres un buen hijo Ahí está Eres el hermano mayor Tienes que cuidar De tu hermanita Que no me entere yo Que no me entere yo Te caneo Como dejes que le pase algo A tu hermana pequeña Te caneo Vale no tenemos nada que hacer Realmente Hasta que no sea la hora Así que Lo que vamos a hacer es Eh Las zonas que se han deteriorado Prepararlas Ahora que me doy cuenta Las zonas que no tenían plantación Y tal Las preparamos Y ya está Y punto Las dejamos listas Para que cuando plantemos Sea plantar Y ya está Eh Iremos antes A por las chicas Bueno Iremos a por las chicas Joder que mal suena Iremos un momentito Antes a darle Todos los regalos A las chicas Antes de ponernos a plantar Porque plantar Podemos estar plantando Hasta las 12 de la noche Pero lo de las chicas Tenemos un horario Apretado De hecho tenemos un horario Que en cuanto nos retrasamos Un poquito Nos cuesta un poquito Lo veréis siendo Un poquito bastante Encontrar a las muchachas Eh Y no me mola nada La verdad Joder Como desaparecen De la faz de la tierra Y además Encima hemos cambiado De estación Por lo tanto Ya no nos sirve Encontrar a las de esa manera Porque la van a su bola Ahora cambia otra vez La manera en la que aparecen O desaparecen De la faz de la tierra Son las 8 ¿Puedo pillar a alguien De las 8? ¿Alguien está por ahí Disponible ya? Creo que no Eh Como odio Esto Que no vas a salir Nada de aquí Y tú tampoco Ni tú tampoco Porque yo no quiero Y punto Lo que me fastidia Es que no ha crecido Ningún árbol más O sea que pueden crecer Todo juntito No ha querido crecer Ninguno más Preparamos esto Son las 8 Casi las 9 Ya Vamos a seguir recogiendo Seguimos repasando Vale Si lo hemos hecho Esta miel ya es miel normal Porque no hemos comprado Todavía flores Lo que me gusta Es que es cambiar la estación Y directamente Sale la manzana En el día 1 Y sale Esto que nunca me coloco Pomegranate Creo que se llamaba O algo así Vale Son las 9 Vale A las 9 Puedo pillar A Abigail Seguro Chacho Súbete al caballo A Abigail La pillamos seguro Ya Eh Lía Penny Penny Lía Hombre Cari Te llevo No Vas por nada Vete Chacho Me he choqué Con una piedra Pero caballete Por favor Salta la piedra Mi alma Vale Penny se nos va a escapar Meda a mi Pero bueno Da igual Vamos a pillar A Abigail A Penny La podemos buscar un poquito Ah mira Está Abigail Aquí dentro de His room Toma Un abruzo Cago en el ratón Que siempre me desaparece Del mapa No sé por qué Se va al borde de pantalla Vale Me vas a dar Todas las cranberries Que podamos Que van a ser 1500 más o menos No Sé que no necesitamos tantas Que el cultivo es menor Sé que necesitábamos 1200 Fue lo que plantamos La última vez Pero me va a llevar 1500 ¿Por qué? Y por qué no Me va a llevar 1500 Ya que me lo lleve la otra vez Y así se sobreseguro Que no me van a faltar Y las que sobren Pues las dejo en el almacén Y ya está Sé que Creo que tengo algunas En el almacén Pero la verdad es que me da lo mismo Me las voy a llevar Y punto Mira con las que sobren Las ponemos en el En el cofre Como estaba Os recuerdo que estábamos Haciendo un cofre Para aquellos que no lo hayáis visto Lo habéis saltado O lo que sea Hay un cofre En el que estamos metiendo Las Las semillitas De cada estación Por las que sobren De canberry Pues la metemos ahí Metemos ahí un stack Y ya está O sea un stack Un 24 O algo así Creo que estábamos metiendo Y necesito coger Una más ¿No? Sí Ya tengo En 1500 Que sé que nos hacen falta Tantas Yo lo sé Pero que aún así Me la voy a llevar Y esto te lo vendo Y esto también No, el pan me lo voy a quedar Por listo Madre mía Tenemos más de un millón Y hemos gastado 300.000 Pero así To fast to furious Que no nos hemos despeinado Para adaptar Peni se habrá pillado ya Cierto Bueno Peni si tenemos suerte Puede estar con los chiquillos Vamos a buscar a Lía Antes de que se vaya Porque ayer se nos ha escapado Vamos a ver Por donde anda Maru A ver si está hoy de Maru, 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 Maru Maru no está hoy de enfermera Así que Hombre Ha ido a ver a su hermana Que guay Creo que te conozco ¿Eres tú, Peni? Oh, Peni Para tú No sé, pero Peni Cuando está puesta en otras posiciones No tengo claro de que sea ella No me queda claro No sé por qué Oh, Lía Te he pillado Coparte No, no me voy a comer el queso Toma, para tú A ver Me falta Maru Únicamente Maru quiere un diamante Es que nos ha salido tonta la niña ¿Sabes? Por los cojones Maru quiere un diamante Maru, Maru Vamos a ir a buscarla a su casa No se me ocurre otro sitio Donde ir a buscarla No sé si se habrá salido ya O no Pero no se me ocurre otro sitio Donde buscarla Pero bueno Ya por lo menos Esta semana la tenemos hecha Con todas las chicas Excepto con Lía Que tendremos que ir mañana También a dar el regalete Un regalico Por lo demás Estamos listos Lo bueno que tienes que Mira Puedes entrar en casa de No Puedes entrar en casa de esta gente Bueno, sí Me saluda Robin Hola Toma, para ti Un diamante Ahora bruto Me piro Joder, con el atón Sí, ya lo subió Me piro yo primero Que tú vas muy lento Vale, pues me voy Para allá Lo que me hace gracia Es que puedes entrar A la habitación de Maru Por dos sitios Uno por la puerta principal Y otro por la puerta Que da directamente A su habitación Sí, sí Para mirar por el telescopio ¡Una leche! ¿Eso es lo que quieres Que la visiten? Así Te improviso Por la noche Para que sus padres No se enteren Si viene alguien A visitarla Poco lista Poco lista la Maru No te creas tú Bueno Poco lista la niña Vale, vamos a poner El cobre que nos queda Y empezamos a poner Yerrete Oh, ya no me quedan ores Oh, me quedé sin ores Qué lástima Por fin Me ha hecho lo que ha costado Ahí va Vale, vamos a empezar A preparar el terreno No, qué coño Preparar el terreno Si lo que tenemos que hacer Es plantar ya Como si no hubiera un tumor Vale, esto lo vamos a dejar aquí Esto aquí Y vamos a ir segando así Limpio zona Y plantamos Limpio zona Plantamos Limpio zona Plantamos Y si no Pues ya está Eso vamos a hacer Calla Y listo Lo mismo de antes Limpiamos zona Plantamos Esto es un rollazo Yo lo sé Pero es que no hay otra manera Si se hiciese solo Pues no tendremos que hacerlo nosotros Pero No podemos No hay sistema de auto plantado Aquí en En esto A ver Esto así Esto así Esto así Esto Me cago en Ahora Limpiamos 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 Y limpiamos Madre de la madre Hermosa Esto también va a ser una fiesta importante Cuando lo tengamos todo ya plantado Madre mía Alma ahí Sigo pensando que son insuficientes Evidentemente Porque me hubiera gustado Producir muchísimo más Pero bueno Así conseguimos entre esto y el vino Hacer barbaridades Que sí Ostras 20 espant 20 cuervos Puto amo Cuando terminemos la serie Me pasaré por todos los espantapájaros Y veré quién ha sido El que más ha Más pájaros ha espantado Ya que no paran de decirnoslo Por lo menos que sirva para ¿Qué le haremos al ganador? Pues yo qué sé Lo mismo lo ponemos ahí dentro de la casa El rollo Lugar honorífico Lo que pasa es que la putada Es que pierde Pierde La cantidad de pájaros Que ha espantado Cuando lo cambias de sitio Una putada Podría mantenerlos Y darnos un total De los pájaros Que ha espantado Ese espantapájaros como tal No en esa posición Y como no El móvil Y parece que sí Que es el móvil Que alguien me está escribiendo Porque la tablet no suena Generalmente cuando me llega Alguna notificación de YouTube O algún correo Me suena en ambos Y como solo lo está haciendo el móvil Estoy suponiendo Que ha de ser Algún WhatsApp O algo así Supongo De hecho lo tengo de esa manera Para eso Para no tener que pensarlo O sea Suenan los dos Notificaciones de YouTube Suenan uno solo WhatsApp O cualquier otra cosa Algo Algo un poco más personal ¿No? Que puede ser incluso más urgente Vale Limpiamos por aquí Seguimos limpiando Limpiamos Y plantamos No sé si me va a dar tiempo Espero que me dé tiempo A plantarlo todo Pero La zona pequeña Esta A ver La zona se está separada Seguro Pero la zona grande No tengo yo tan claro Que me dé tiempo A hacerla entera hoy Ojalá A las malas malas Podemos ampliar O sea Intentar aguantar Hasta la noche Lo que molaría Sería que fuera esto Un poco rollo Como los Sims Que te tomas un café Y puedes aguantar Más tiempo despierto Pero no Hablando de que hace Voy a pegarle otro sorbito Para que en cuanto En cuanto termine De plantar este Voy a dar pausa Y le pego un sorbito Para que no pase el tiempo Porque no vamos Precisamente muy sobrados De él Ahora Ahí Le doy un momentico El pause Que rico que está el jodido Tengo una adición al café Voy a morir pronto Yo lo tengo claro Entre el café y todo Yo sé que voy a morir joven Pero bueno Bueno joven Tampoco que sea muy joven Ahora mismo Pero bueno No sé Ya me entendéis Lo que se suele decir De que si no te cuidas Pues que vas a morir joven Pues yo Cuidarme lo que es cuidarme Pues más bien Lo que viene siendo Un poquito La verdad Esto lo podría haber Dejado hecho de antes Pero bueno La verdad es que no tenemos Nada que hacer por la mañana Lo podría haber dejado hecho Lo bueno que tiene Es que es relativamente Rápido plantar Si no te da ningún Si no se me raya El personaje Y empieza a dar vueltas Como si no hubiera Un mañana Y se le va la pinza La verdad es que Plantar es bastante rápido Y siempre que lo espanta pájaro ¿Veis lo que acaba de hacer? A mi me gustaría Tengo que buscar Alguna manera En la que se vea El Voy a poner cámara Solo en el mando ¿Vale? Y vais a ver Como yo le estoy dando En una dirección Y él hace lo que quiere Y así nos reímos Y así nos reímos todos Ya que eso Míralo Otra vez Ahí No ayudas No ayudas a que no me desespere Gracias Madre mía No nos va a dar tiempo Pero ni Ni aún apurando ¿Habéis visto Todo lo que queda por plantar? Amigos Aquí queda un huevo aún Venga Vamos a hacer esta zona de abajo Y ya terminamos la zona de abajo Y ya vamos yendo Hacia la zona más grande Pues lo mismo Prefiero quedarme frito ¿Sabes? Intentar apurar Lo máximo posible Para tener Lo máximo posible Todo de una Quizás Madre mía Si es que hay muchísimo Lo tendría Lo tendría que haber hecho Todo esto Lo tendría que haber hecho antes Que aguanto Quiero irme a irte Para abajo tanto Te digo que gires Gira Vale Seguimos Menos mal que limpio De seis en seis Que si limpiar a menor Estaríamos más jodidos Joder Que no te vayas para arriba Macho Es que no Ay No me gusta decir Y insulto Y lo sabéis Porque desde el principio En el canal De vez en cuando Se me escapan Y cuando no puedo editar el vídeo Se suben y ya está Porque además Es que si me pongo a editar el vídeo Ese día no subo Porque me conozco Porque no sé editar Y tardo mucho Y pierdo mucho tiempo Para hacer dos modificaciones De nada Entonces Prefiero que se suba Algún Me caches Un joder Un tal ¿Sabéis? Antes que no subir vídeos ¿Sabéis? Entonces Me fastidia Realmente me fastidia Cuando lo hago Pero es que Estas tonterías Me sacan de quiso De una manera Venga va Bien Gracias Estornudia No creía Creía que le iba a contener Más el ruido Perdón Que no iba a hacer Tanto ruido Lo siento No pretendía Míralo Y si es que se va Para arriba Si siguiera en línea recta Míralo Pero es que se va En diagonal Para abajo Creo que es cuando Hago diagonales Y cosas así Cuando más se raya Vamos a intentar Hacer lo más posible De una sola atacada ¿Vale? Pero no sé yo No sé yo No las tengo todas conmigo No tengo yo mucha confianza En que esto vaya a funcionar Vamos a ver Desde aquí arriba Vale Ya se ha quedado pillado Es que se ha quedado pillado Directamente Macho Es un coñazo Vale Vamos 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 Eba 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 No te embales tanto Quiero hacer primero la línea Entre los sprinklers Que luego siempre es un coñazo Bestiar además Vamos a limpiar desde aquí Las once No nos da tiempo Hacerlo todo Ni de coña Ni de coña Si no hubiera Si hubiéramos tenido las semillas Igual sí Pero no teniéndolas Como no las teníamos Ni de coña Mira lo que se queda pillado Chacho quiere volverte para atrás Vale Para atrás Para adelante Para atrás Vamos para adelante Para atrás Siempre se queda Vale Eh Rápido 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 Vale Vamos a limpiar toda esta zona Si se está haciendo tarde Lo sé Creo que aguantamos hasta las dos ¿No? Tenemos dos horas Para intentar hacer lo máximo posible Que va a ser poco seguro Y va Pero no sigas andando chacho No ayudas No ayudas No ayudas Venga Venga No fastidies más de lo debido Por favor Aquí le espanta Pájaros este en medio También me toca bastante las narices Porque tampoco ayuda Y este tampoco va a ayudar Pero bueno Que ya sé que se está haciendo tarde Si lo sé De sobre Joder ¿Qué tenéis? Que no lo sé Vale Vamos a la línea de abajo Son la 1 y 20 Vamos a intentar poner todo Y ir haciendo línea a línea Todo lo que tenemos ya preparado Dejarlo ya hecho ¿Va a haber una tanda que se va a hacer un día Y otra que se va a hacer otra? Sí Pero bueno Es que si no, no terminamos Vamos a intentar poner lo máximo posible Y si tenemos que pagar mil Por quedarnos fritos Pues pagamos mil Que tampoco es nada del otro mundo ¿Sabéis? Eh Iba a darle otra vez Pero no Y nos quedamos fritos Nos han quedado por poner algunos Todavía Y hoy está lloviendo maravilloso Pues Hoy los sprinkles no hacen ni falta Pero bueno Eh Ahí están No pasa nada Vamos a ir rápidamente A terminar lo que nos queda Para dejarlo ya hecho Y olvidarnos de ello Hoy estamos a mitad de energía Creo que tampoco lo entiendo Porque no la hemos gastado Todas Pero bueno Bueno, sí habíamos gastado bastante Al fin y al cabo con No, espérate Con la Con esta no gastamos energía Creo yo O sí Creo que no Creo que con esta no se ha gastado energía Bueno Pues estamos a mitad de energía Tampoco Creo que hagamos nada De gastar mucha energía Oye Vale Nos queda un regadito con Lía Que lo tenemos que hacer A las 10 ¿Era? En No he hablado con Halley Pero es que Voy a ir Voy a terminar de hacer esto Y enseguida volveremos O sea que no Todo puede ser Que vaya antes A hablar con Lía A darle el quesete Y punto O sea Y no me complique más La existencia Quita Hombre Por Dios Y esto Tomás por saco también Vale Vamos a poner Lo que nos queda Ya de una Eh No te quedes por ahí Vale Listo Por aquí Terminado Vamos a ver Mira Es que siempre se queda Alguna sin poner Chacho No te dejes ninguna Me parece genial También me parece Super genial Vale Imagino que ahí detrás Se ha puesto Porque no se vuelve a poner Ni me deja Entre por la posición Que entre Guarde las distancias Que guarde Así que Espero suponer Y supongo Bien Que se haya puesto Igual esto sería mejor A ver Un momento Autorun Voy a quitar el autorun Voy a quitar el autorun Y vamos a ir andando Amigo Así si se pone seguro Si o si Pero bueno Como ayer tenía prisa Y hoy no tengo tanta La verdad es que me he dado Un poco igual Bueno aquí Aquí más o menos Suele funcionar Siempre Porque como solo tiene Que poner una línea Es cuando pone dos líneas Cuando se raya Si solo tiene que poner una No suele fallar Pues nada Terminamos de plantar Todo esto Vemos a Lía Que es la única Que creo que nos Voy a repasarlo ahora Pero creo que es De las chicas Single De las solteras Del pueblo Creo que es la única Que nos queda Por darle un regalo Si Lía 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 Maru está lista Y Penny también Si la única Que nos queda es Lía Vamos a ir a ver a Lía En un momento Ya está Nos han sobrado 324 Y compré 1500 Si ponemos como 176 No me fallan los cálculos 1176 Puede ser Que sea Más o menos Si Ya No compramos Las semillas Estamos esperando A la de esta Y no compramos Las semillas Me cago en tal Bueno Ahora las compraremos Pues mira Vamos a hacer eso El episodio este Va a terminar de esta manera Vamos a buscar a Lía Venga Bueno Buscamos a Lía Compramos las semillas Plantamos ahí dentro Y se acabó Y ese va a ser el episodio Y ponemos más hierro Y ahí a hacerse ¿Vale? Y ya está No tiene más Además ya llevamos 41 minutos Por lo que estoy viendo Me cago en todo Me cago Que siempre se me olvida A ver Eh Lía Son las 10 Todavía deberías estar En tu casa Y no haberte ido Aún Debería Hola Lía Oh Hi Toma Para ti Para siempre A lo largo Bruzo Ay Que coñazo Después de los diálogos Se ve que cuando le doy al mando Mueve el ratón En vez de mover el Al personaje Previamente Y siempre se me sale el ratón De cuadro Y se me queda la pantalla Transparente Yo Bien O sea Se me queda la ventana Del Star Rival Y se me queda transparente Y es un coñazo Pero claro Es lo que tiene también Jugar en modo ventana Si no jugara en modo ventana Pues no me pasaría Vale Vamos a ir en un momento Son las 11 Si Vamos directamente Aquí a la derecha Compramos las Esperate Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Nos vamos para allá Corriendo Y plantamos las Star Frits Y ya Pues pasamos el día Guardamos Y yo creo Ya terminaremos por ahí Si Me quiero ir al desierto Porque dar la vuelta Esa tan larga Compaño Si Va a ser mejor Cogerla desde el lateral Da una vuelta Y muy tonta El pobre digo Yo creo que más bien Porque ha tenido que esquivar Eso que había en el suelo La pomegranada este Que sale O como se llame No se como se llama Ahí va Que ostras Tazos le pega el auricular Me parece que en este caso Le da en el lado Que no estaba el Eh No se cuantas Tenemos que coger 60 Es que no se cuantas Tenemos que coger Bueno Siempre podemos volver Porque esto lo hacemos Relativamente rápido Vamos a estar Vamos al valle Si Volvamos al valle Yuhuu Solo tenemos que limpiar la zona Esto lo necesitamos aquí Era Esto de aquí No ha tenido que esquivar el personaje Creo que por eso ha tardado Ha hecho la vuelta esa tan tonta Pero bueno Por lo demás Creo que bien Eh Vamos por aquí abajo Voy en el caballo Porque así vamos a tapastilla No a tapastilla Vamos rápido Punto Que es lo importante Vamos más rápido que corriendo O sea que Vale Si Eh Imagino que con esto Espero que con esto sea suficiente La putada es que ahora tenemos que regar nosotros Y vamos a tardar más tiempo Porque si no van a tardar Un día más Y va Eso por ahí Y este ya A tope Y se termina Vale pues Eh Las semillas de Starfree Yo creo que me sobran Pero muchísimas Pero bueno Vale Lo mismo me equivoco Que me faltan eh Que Vamos a hacerlo en vertical Que parece que en vertical Pone solo esa línea Y ya está No espérate No Lo vamos a hacer en horizontal Y ya se está Yendo de varetas El compi Claro que si Vale ya están todas Si me sobraban Necesitamos 48 Si No Si no 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 si No no se Lo que si Regando voy Regando vengo Y el ratón se va por ahí de varetas Como siempre Pues voy a regar este de aquí Porque el otro que queda Es de 5 Y así no tengo que esperar Tanto a que se cargue Bien Ya está Hecho Do it Do it Pues nada Ya hemos terminado Vamos a poner El yerrete Que imagino que ya se habrá hecho Guardamos y cambiamos De día Porque ya los sprinklers Se encargan de ir regando Cada día No tenemos que estar nosotros pendientes Lo cual es un alivio Es que todavía me acuerdo Del principio Es que Hacer lo que hacemos ahora Toda esta producción Que tenemos ahora Un momento Quedan dos piezas de high Guapísimo Lo he mirado justo a tiempo O sea Lo primero que tenemos que hacer mañana No Lo vamos a hacer ahora Antes de que se nos olvide Vamos a hacerlo ya Si Te hemos cobrado mil Por eso Me hace gracia que sea El Morris El que siempre nos encuentre Sea donde sea Si nos quedamos durmiendo Nos encuentra Morris Y si nos matan o algo Nos encuentra El médico Esto es por cobrarnos mil Es muy cabrón Que no es por otra cosa A ver Uuu 39 Pues tampoco tenemos tanto Tendríamos que ir a comprar High de esta Si porque ya llega un punto Que nos da igual O sea Tenemos dinero Plantar realmente No nos sale tan rentable O sea Los animales se entretenen Y eso ya está Pero punto O sea No sale tan rentable Lo de ir plantando Y poco más Pero bueno En fin Hoy están haciendo La actualización De Smite Bueno Están haciendo la actualización Yo no sé Yo intento entrar varias veces Y los servidores siguen caídos Así que No sé Igual para las 12 o 1 O 2 Por ahí de la tarde O la España Igual este No lo sé En fin Hola Halley Perdona cariño Es que Hoy sí que llegó un día I heard you ¿Cómo? ¿Esto es lo que yo he entendido? Esto es lo que yo he entendido ¿Verdad? Sí Sí ¿Verdad? Claro No Es una cuestión De tiempo Si es lo que yo creo Y va Ah Se me ha quitado Sí Sí Es lo que yo imaginaba No Esa era cuestión de tiempo A ver El juego tenía que reaccionar De una manera Era impensable Que no estuviera comprendido El hecho De que Esté dándole regalos A otra persona Pero bueno En fin ¿Qué se le va a hacer? Queremos ver todos los eventos O sea que Nos costará algunos problemas Con la parienta ¿Qué se le va a hacer? Pues nada más Día 3 del otoño Jali está cabreadilla Con nosotros No sé hasta qué punto No mucho Parece que no mucho Jali nos hace un regalo ¿Por qué? ¿Cómo? Y me lo das ahora Cabrón No me lo podré haber dado Ya ahí Ayer me lo podréis haber dado Voy a quitar esto Como hago siempre Para poder finalizar el vídeo Bueno pues nada Hemos terminado El El Verano Hemos hecho los regalos A todas Y Y nada más O sea Ya está Me empanó Perdón Re Re Empiezo otra vez Le hemos hecho el regalo a todas Vamos ahora mismo al día No tenemos que hacerle regalos A ninguna más Jali nos ha pillado Jali Solo se ha enterado de Lía No sé si es que Bueno o malo Que solo se haya enterado de Lía Pero como se entere Que son todas Yo creo que al final Nos piden el divorcio Y se lleva la mitad De lo que tenemos La mitad de la granja Es suya y todo Y con toda la razón del mundo Porque a ver como le explican No es que solo quiero ver Los eventos del juego ¿Qué juego? ¿Qué juego? ¿Qué estás contando? Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Es lo que hay Tenemos que ver todos los eventos Lo que me resulta curioso Es que llevamos mucho tiempo Dándole tantos regalos A Abigail Como a Lía Se ve que tiene un poco Más de relación con Lía O con alguien Que conoce a Lía No sé Y por eso se ha enterado Que con Lía sí Y a la demás No se ha enterado de nada No sé Porque si no No entiendo Porque lo de Lía sí Y lo de Maru por ejemplo No O lo de Abigail No O lo de Penny No Que sí que es verdad Que Lía es de las que Más avanzada llevamos Pero es que Abigail ya está Prácticamente a tope Ya le hemos subido Todos los corazones a tope De hecho dentro de poco Tendremos el último evento Con ella Que no sé cuál es La verdad Cuando lleguemos a 10 corazones Lo miraré Así que nada más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Comentarios Lo que queráis comentarme Encantado Ya sabéis Encantado de recibir Vuestros comentarios Y vuestros consejitos Like si os ha gustado Para apoyar la serie Esas cositas Aunque la serie Ya le queda poco Ya lo sabéis Pero Simplemente Como os dije Es terminar de Los eventos Para con la peña Y poco más Haré los eventos De las chicas Que los vamos a terminar ya Y esos ciclos Seguiré en serie Los de los chicos Los iré subiendo Poco a poco Iré grabando Y luego iré haciendo Cortes solo de los chicos Eventos dos corazones Eventos cuatro Eventos tres Tal Que no sé cómo irá Si también le puedes Regalar a él el ramo Y liarte al final No sé Un poquito Estaría bien Sería curioso Por lo menos de ver No Pero de ver Todos los eventos Con los chicos Y Y luego si acaso Iré poniendo eventos De Si iré poniendo eventos Para con el resto De la gente Los que tengo Sin subir nada Yo no he tenido Ningunos eventos Con ellos Puede ser O algo así Iré haciendo cortecitos Y en un mismo veré Pues pondré Eventos del mago Pues todos juntos Eventos de no sé quién Todos juntos Los que tengan Al uno Dos Tres Porque hay algunos Que en cuatro corazones Ya no te dan más eventos Por lo que pone en la wikia Entonces Los iré haciendo Poco a poco Ya no será Parte ciento y pico Sino será Eventos con Hali Eventos con Bueno con Hali Si Seguramente también los separe Los eventos con Hali Para que puedan verse de una Eventos con Hali Hasta el matrimonio Porque solo me voy a casar con Hali No creo que intente Casarme con las otras chicas Así que nada más Como os he dicho Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!